Amelie, manos en la cintura, al frente de tu marca, no estás pegado a ella. Uno, dos, bien Estefanía, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caballitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.